que guapo por favor por favor de pieza cámara brother guapo cada vez más lindo tu serio no te haces que tomas que come dijo la verdad que jugo de limón en la mañana con un poquito de agua caliente un juguito verde y pues comer bien te lo juro que la idea es comer bien hay que buscarse alguien que más o menos les enseña a comer y a comer pero vamos gracias por el comentario chiquita mucho amor de todos ustedes que de verdad siempre me siempre me hace porque con tanto tanto cariño nos casaste un nombre para nada 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 aquí estamos hablando de operación pacífico mi bombón saso así que sigamos hablando de operación pacífico platicame cómo fue trabajar con este gran elenco yo amo el trabajo de todos ustedes soy fanática cuéntame algo que hayas aprendido de cada uno de tus compañeros porque uno aprende algo verdad observando claro es una maravilla es una maravilla la verdad que cada uno de mis compañeros me brindó tanto en el set creo que es uno de los mejores cruz que yo he tenido en toda mi vida en 25 años de carrera me contaba ha sido una gran grandes momentos de lo que era una sinergia entre todos y cada uno de nosotros que nos ayudaba a entender mejor nuestros personajes que nos ayudaba mucho más a hacerlos crecer a dar un poquito más de entretenimiento al público y que de verdad logramos cosas padrísimas que no estaban escritas y que se han hecho de verdad entrañables entre cada uno de nosotros ha sido un equipazo cada uno de nosotros no ha sido de verdad muy muy bonito firmaron en colombia méxico o sea en una de las grandes cosas que yo admiro del de ser actores que viajan por todo el mundo llegas a conocer el país donde estás muy ocupado pues mira en el lado caso que de repente si estás en colombia siete meses claro tienes fines de semana donde puedes ir a conocer un poquito etcétera pero si de repente cuando vas cambiando mucho de locación si es imposible o sea los las jornadas de trabajo son largas son extenuantes trabajamos de 12 a 14 horas diarias de lunes a sábado entonces a veces es de noche entonces después duermes todo el día pero después te tienes que ir a trabajar otra vez y entonces pues es así no como que vas este intercambios una cosa por otra pero si te puedo decir que es sensacional ser actor eso sí te lo puedes decir yo marqué en lindos ojos tienes es el habla pero yo estoy viendo sus ojos me pierdan coquetas y coquetas que van a decir de ti los fanáticos que uno no se me inspiras de verdad muy seguido en televisión estás bien prendido estás trabajando mucho amén amén que se siga cumpliendo corazón gracias muchas gracias ya estoy casi ya estoy pensando venir para acá la verdad que eso es parte eso es parte de mis próximos planes ya venir acá a vivir a la yo creo que ya en par de meses ya estaré aquí instalado entonces ya ya se están moviendo las fichas y ya se están moviendo todas las fichas no la verdad que con el apoyo de telemundo también se están logrando cosas muy padres entonces es 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 digamos la idea seguir por ese camino has hablado con algún amigo que tienes por aquí no sé amigo tengo pero varios quien es muchísima gente no te voy a mejora fuentes no te voy a revelar mis fuentes yo también tengo derecho a no revelar mis mar chaparro eugenio derbe sofia vergara varios varios así que cualquier cosa ya sabes aquí ando a tus órdenes vamos 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 ahí a platicar echar un refresquito después del q&a y después de con luciano no antes contigo me voy contigo primero ándale ándale ya fuertes declaraciones y no olvides suscribirte a mi canal hacerles like compartirlos y oprimir esta campanita para ser los primeros en recibir mis videos hi and don't forget to subscribe share my videos and like them and don't forget to hit the bell so you can be the first ones to get my videos i 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuera! ¡La un pez traje! Ok, ok, por favor, le demos a los botones, por favor. ¡Está por aquí, por aquí, que se está por aquí! ¡Una! Ok, un momentito, vengan por acá, por favor. ¡Tienes! 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 ¿O al lado de mi otra pareja? Sí, exactamente. ¡Tienes! 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 Alrededor, más que tenemos una escasa productora que estamos poniendo diferentes contenidos para las redes de plataformas, poco a poco, pues, ahí nos ofrecemos, y además nos ofrecemos. Entonces, pues, nos vamos dando, digamos, a los padres, poco a poco, en este nuevo mundo, la reclanteción que ha cambiado en los últimos 10 años. ¡Tienes! ¡Tienes! Están trabajando Hollywood. Los deslucen, por ser mejor actriz, por hacer bien mi trabajo, porque creo que eso es lo que les debo al público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡No olvides suscribirte a mi canal! ¡Hacerles like! ¡Compartirlos! ¡Y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!